Pablo, Pachi y Fontana, gracias por estar acá, muy amable por estar ahí, compartir con nosotros el programa. Bueno, a vos por invitarme, un placer estar acá con usted, gran equipo, hay que decirlo, porque la gente no sabe, atrás de este programón hay un gran equipo de chicos laburando DOIFE. La gente de MZN Producciones que trabaja a full, digamos. Bueno, un poco más de 20 años de trayectoria, ¿qué significa para ustedes esto? Bueno, en principio te dejaron solo hoy, los dos integrantes no vinieron. Ya no somos los mismos que hace 20 años, hay niños de por medio, ex mujeres, y se complica hacer notas, pero bueno, intentamos siempre estar presentes uno, dos o tres, siempre vamos a todos lados. Así es. ¿Qué significa estos más de 20 años de trayectoria? Es tremendo. La verdad que uno mira para atrás y yo todavía me sigo asombrando de, me acuerdo de ese año en el noventa y pico, cuando, 99. Fuimos a Mar del Plata con el fin de vacacionar, de pasarla bien, como tres amigos que se quieren ir de joda de vacaciones, y nos encontramos con que nos gustaba, nos rebuscamos para hacer reír, pasando la gorra en la calle, para mantenernos de vacaciones en realidad. Y de repente nos encontramos con una profesión, que la gente se reía, le gustaba, y de ahí nos llamaron para un barcito y un cumple, y cuando nos descuidamos, éramos los Lumbrices, un grupo cómico en Rosario reconocido. Y nada, uno mira para atrás y me parece que fue ayer que arrancamos. Me cuesta todavía entender a dónde llegamos. Laburamos muchísimo, laburamos muchísimo, no es que tuvimos la suerte de ser tocados por una varita, a un productor, ni nada, no, fue a base de mucho trabajo, de una amistad muy fuerte, y de tener, siempre digo lo mismo, el mismo objetivo, todos. No es que uno lo hacía para pavear, otro para divertirse, otro no. Los tres queríamos, los cuatro en su momento, llegar a ser un grupo cómico. Yo sé que ustedes lo explicaron hasta el cansancio esto, pero ¿por qué lo Lumbrices? ¿Por qué lo Lumbrices? Porque pasó eso, primero éramos muy chicos, si hoy teníamos que elegir un nombre, no elegiríamos lo Lumbrices, porque nos pusieron cada cosa en los diarios, en los medios, es muy complicado describirlo. Pero surge de que en plena búsqueda, donde cada uno caía a los ensayos con cinco nombres inventados, y votábamos, pero que vivía en zona sur, allá en Grandol y Gutiérrez, contó que en un local decía, venta de lombrices. Mal escrito, con S en vez de C y sin la S final, venta de lombrices. Él se reía y nos decía, ¿cómo puede ser que un tipo venda lombrices y no se tome el trabajo de investigar cómo se escribe para poner un cartel? Y ahí el padre del negro nos explicó que es marketing, que cuando uno pone, por ahí vas por la calle y ves un cartel al revés, que ahí se vende al revés, eso, la falta de ortografía, hace que la gente se acuerde de ese cartel, dónde queda y qué decía. Y nos explicó eso y nos quedó, bueno, vamos a ponerle los Lumbrices, con más errores todavía, la U en vez de la O, la M en vez de la N, y nos quedó y ya está. Leía días pasados cuando, bueno, ya sabíamos que venían al programa, que ustedes en realidad nunca se quedaron de brazos cruzados, siempre bregaron por más y por más y, bueno, yo me preguntaba si esto es lo que en definitiva te hace trascender, te hace llegar a la fama. Si el hecho de estar inquieto, de buscar, de buscar, y no esperar que te vengan a buscar. Mira, en nuestro caso, tampoco llegamos a la fama, logramos un reconocimiento en Rosario y hacernos fuertes en nuestra ciudad, pero sí, tiene que ver con eso, con el trabajo, fruto del esfuerzo, de estar todo el día muy inquietos. Somos un grupo que hasta el día de hoy, después de 21 años, tiene un espectáculo, la gente se ríe todo el show, aplauden de pie y sale todo bien, pero en un chiste no se rieron. Nos vamos a comer después y hablamos sobre ese chiste, cómo tirarlo mejor, cómo mejorarlo. Mismo para todo, porque somos productores, directores, guionistas, escenógrafos, vestuaristas. Che, tal vestido me cuesta ponérmelo, hay que hacerle un abrojo atrás y estamos todo el tiempo pensando cómo mejorar. Pero en esta profesión hay muchos casos de gente que la pegó por un video, gente que la pegó porque lo vio un productor, gente que la pegó por trabajar. O sea, que no hay una fórmula. Cada uno tiene su fórmula. Pachi, ¿qué piensan ustedes, o en este caso vos, de este presente de COVID-19? Yo leía días pasados esto del lenguaje audiovisual, que tenés que hacer espectáculos a través de streaming y que reemplaza ese acercamiento entre el público y los actores, en este caso. La palabra reemplaza ni a gancho. No hay forma de reemplazar la calidez que te da hacer un chiste y ver la respuesta inmediata, los aplausos, los ojos, sin ningún delay, con un sonido. Ahí, ahí en vivo eso no tiene comparación. Obviamente que nos mató a los artistas, nos mató a nivel económico, a nivel anímico, porque yo extraño subirme al escenario, más allá del que es mi trabajo. Pero veo el lado positivo, que creo que se abrió una brecha que se va a sostener, que ya hoy día se abren los teatros a un 25% o 30% y sin embargo se venden entradas por streaming. Se venden entradas por streaming. Creo que eso se va a sostener, que hoy los shows van a ser con una entrada física a tal costo y una entrada virtual a otro costo. Eso está bueno, hay que ver el lado positivo. Sí, sí, seguro. ¿Y vos creés que le va a llevar mucho tiempo al público volver a las salas, digamos, de teatro masivamente? Te cuento en marzo. Sí, sí. Te cuento en marzo, porque son días. Hay días que me encuentro con alguien y dicen no, vuelvan, que quiero ir ya, quiero salir, llevar a la bruja, ir al teatro a verme, a verlos. Y hay días que hablo con otro y dicen no sé, porque todavía aunque abran los teatros yo me quiero cuidar por mi papá. Entonces digo, es un misterio. Es un misterio. Y se va a ir abriendo de a poquito, creo yo. Y recién va a ser anécdota a mediados del próximo año. Este verano va a ser todavía, viste, agarrado entre pinzas. Claro. ¿Te reconocen por la calle? ¿Sabés que poco? ¿Sabés que poco? Primero que de los tres soy el que menos reconocen, porque quizás soy el que más cambia de look, el que menos está en Rosario, yo vivo en Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires. Y tengo la cara menos particular. El negro tiene una cara. Primero que es negro, narigón, unos ojos así, gran saltones. Y los dos mantienen desde hace muchos años un estilo de vestimenta, de pelo. Y yo me aburro. Yo me dejo la barba, me la saco, me dejo el pelo largo, me lo corto. Voy cambiando. Vamos a aclarar, bueno, todos lo conocen, pero Damián Peluta Borda y Hernán Negro Ceño también componen este grupo que tiene una gran reputación, que lo conocen, porque por ahí uno... Cuando decían, vienen los lumbrices, ah, sí, no hay alguien que diga, no, ¿quiénes son? Viste, esto es importantísimo también. ¿Sabés qué? Mira, te voy a contar algo. Claramente ya el nombre lo conoce 100% de los rosarinos, saben quiénes somos. Pero hasta el día de hoy me ha pasado de que siempre hay alguno que me pongo a charlar y le digo, ah, yo soy de los lumbrices. Ah, mirá vos, ¿sabés que nunca los fui a escuchar? ¿Cómo a escuchar? A ver. Bueno, sí, pero ¿qué tocan? No, no, pero no es una banda de música, es un grupo cómic. Todavía hay gente que no sabe. Porque, nada, todo el mundo va al teatro. Es imposible que no hayas visto un comercial nuestro o un afiche por cuestión de tantos años estar laburando. Pero mucha gente uno no vio y no sabe qué hacemos. Y también nos pasa que mucha gente, después de muchos años, viene a vernos. Se lleva una... Le gusta el espectáculo, se sorprenden. Y me dicen, mirá, ¿cómo nunca fui a verlo? Porque la gente, viste... Yo también lo soy, ¿eh? Yo no iría a ver los lumbrices si veo un cartel nuestro con nuestras carotas. No voy a verlo, es la realidad. Y la gente es muy prejuiciosa, ¿viste? Son rosarinos. Este iba acá a la vuelta a mi casa. Este lo veo siempre en el almacén. Y después te van a ver y se dan cuenta que en 21 años algo aprendimos. Algo mal que mal aprendimos. Y hacemos bien. ¿Y cómo definís al público de Rosario? Viste que dicen que el público de Rosario es exigente y que si te sale bien algo en Rosario, recorre la Argentina porque te va a ir bien en todos lados. Viste que está eso que es... Es un hecho, sí. Yo hablo con un montón de colegas en Buenos Aires y lo tienen así como un público muy exigente. Y de hecho hasta el gran grupo cómico Le Luthiers probaba los espectáculos en Rosario. Y el lema era si funciona en Rosario, funciona en todos lados. Tienen esa fama. La verdad que nosotros por ser rosarinos y actuar hace tanto tiempo acá, no sentimos esa presión. Por lo contrario, cuando nos vamos de la ciudad nos cuesta más. Pero sí, eso es lo que dice, esa es la fama que tiene el público rosarino. Exacto. ¿Qué comparación podés hacer con el público que los ve en Buenos Aires y también en Mar del Plata? Por citar dos lugares de la Argentina. En Mar del Plata tenés la gran ventaja que el que te va a ver está de vacaciones. En modo pasarla bien, divertirse, predispuesto. No recuerdo una mala función en Mar del Plata. O sea, la gente siempre va predispuesta a pasarla bien. Y lo lindo de Mar del Plata, que cuando uno interactúa con el público te encontrás con un cordobés, un salteño, un formoseño. Entonces eso está buenísimo. El porteño creo que va más al teatro como algo más común. Sale mucho al teatro. O sea, hoy te va a ver a vos, mañana un estandapero, pasado va a ver a Posca. Es como más salidor. Y quizás un toque más frío, siento yo. Un poco más frío que el público marplatense. Bueno, muy bien, seguimos en segunda parte del programa en línea directa. Estamos conversando con Pablo Pachi Fontana, integrante del Olumbrice, reconocido, un grupo cómico rosarino que se ha destacado, se viene destacando desde hace poco más de 20 años. Pachi, días pasados entrevistamos aquí a Omar Capachi. Un gran humorista. Lo adoro, lo adoro. De hecho, mi nombre, mi apodo, Pachi, viene de Capachi. Ah, claro, exacto. Mi chico lo puede ver muchas veces. Hay una anécdota muy graciosa con Capachi y me quedó Pachi. Un fenómeno, realmente. Y él me decía, hacíamos también la comparación, esto con Buenos Aires, no Rosario, Buenos Aires, vos que vivís en Buenos Aires, yo le decía cómo Noel se quedó a vivir en Buenos Aires con el talento que tiene y demás. Me dice, mirá, ¿sabés qué pasa? Que Rosario me sienta mejor porque dicen Buenos Aires para ir a tomar un café con alguien y tenés que programarlo. Acá en Rosario llamás a alguien y enseguida vas a tomar un café. ¿Vos hacés esa comparación también o tenés otras además de esto? Porque siempre se compara Buenos Aires con Rosario, Rosario con Buenos Aires. No, a nivel vivir, a nivel vida, coincido 100%. A mí una tarde llevar a los nenes a la pediatra en Buenos Aires me ocupa todo el día. O sea, si te olvidaste del celular o la llave, jodete porque no podés volver. Es hasta que llegás con todo el lío que hay de tráfico y las distancias y demás. Acá lo que te decía Omar, yo llamás a un amigo, che, estás por unos mates, dale, y en media hora estás con tu amigo tomando mates. Eso es tremendo. De hecho, yo estoy en Buenos Aires por mis hijos, pero si tengo que elegir una ciudad para vivir, elijo Rosario, pero 100 a 0. No la cambiás, digamos. No, no, por supuesto. ¿Qué significó para ustedes el alejamiento de Andrés Robeto y por qué dejó el grupo? ¿Qué significó dolor, tristeza en cuanto a lo humano? Es un hermano, Andrés lo adoro, lo quiero mucho. Y él se extrañó mucho, se extraña mucho, más que arriba del escenario, abajo. En la gira, en los viajes, es un chabón muy energético, muy positivo, muy divertido. Después en el escenario, nada, es uno menos, pero se acomodan los espectáculos, los sketchs. Pero lo que más dolió fue nada, el alejamiento en cuanto a abajo del escenario. Y se fue porque quería hacer algo nuevo, experimentar. De hecho, ni bien se fue, se fue a España, unos meses a incursionar el teatro allá. Después no le fue muy bien, se volvió, ahora está metido en el mundo de las constelaciones familiares, y agarró para otro lado. Pero fue más por un gusto personal que quería cumplir. Está viviendo en Buenos Aires, ¿no? Él vivió en Buenos Aires, sí. ¿Qué podés contar del show Irrepetible? Así, y-repetibles que presentaron en enero, justamente de este año, en el Teatro Broadway. Un gorrito, un gorrito. Sí, Irrepetible sale justamente porque son sketch repetidos, la mayoría, el 80% eran sketch repetidos, que, ¿qué nos pasa a nosotros? Son tantos años de hacer espectáculos, y tantos espectáculos distintos que tenemos, y por ahí decimos, che, cómo extraño hacer tal sketch. ¿Te acordás cuando hacíamos los policías? Uy, ¿te acordás de esto? Yo todavía tengo el vestuario. Bueno, hicimos un recopilado, un par de encuestas en Instagram, para ver qué sketch extrañaba a la gente. Le agregamos dos nuevos, para que tenga algo nuevo también en el espectáculo. Y nada, fue más un gusto propio, de reencontrarnos con personajes viejos, que nos gustaban, que nos hacían reír. Porque creemos que la base para que la gente se ría, es que estemos felices nosotros tres arriba, riéndonos nosotros. Transmitís eso. Se transmite, y lo lumbuice es muy de eso. Es 50% guión, 50% impro, divertirnos, salir del libreto. Tenemos que sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo. Y de ahí vienen Irrepetibles, de sketch repetidos. ¿Improvisan mucho? Muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando creamos un espectáculo, lo presentamos y nunca queda 100% lo que escribimos. Entramos a cambiar. Che, acá funcionó esto que improvisé, acá improvisé esto. Y hasta allá, después de tantos años, ya escribimos y acá impro. Y acá tenés un rato para joder con esto. Y acá bajá por el público y divertite. Y ni siquiera marcamos más nada. Este es un momento tuyo para bajar por el público y divertirte. Listo. ¿Cuánto tengo? 100 minutos. Listo. Perfecto. Porque es lo más lindo. La impro es muy divertida. Recuerdo a Alberto Olmedo, ¿no? Que improvisaba permanentemente lo que decían los allegados, ¿sabes? La gente cercana que trabajó con él. Decía eso, ¿no? Que le gustaba improvisar y salirse del libreto y no ser tan estructurado. Claro. Y me parece que es una buena también señal. Y sí, tiene sus presos contra siempre. O sea, primero que nos gusta remarcar que no es una comedia lo que hacemos nosotros. Está buenísima la comedia y me encantaría hacer comedia en algún momento. Pero ahí tenés que respetar el pie justo para que entre el otro y le tire el pie al otro. Y si uno se va de la línea, ya se pierde el compañero. Acá no. Esto es un show humorístico donde nos permitimos jugar con la gente, improvisar, divertirnos. ¿Por qué creés que ya casi no hay grupos cómicos? En Rosario, referido precisamente. En Rosario y en todo el país. Creo que tiene que ver con el aluvión de stand-up que vino desde Estados Unidos. Hoy cada tres humoristas hay dos stand-uperos. Es como lo que está de moda. Hay muchos stand-uperos. También las redes habilitaron. Hay mucha gente que no es humorista. De repente subo un video jugando en la casa y se le viraliza. Tienen de repente un millón de reproducciones y dice, ¿ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo monetizo? Hago un show stand-up. Como que lo que está más a mano. Ojo, es muy difícil hacer stand-up. Se necesita estudiar, un talento. No es que subís, agarrás el micrófono y lo haces. Pero muchos arrancan así. Bueno, aprenderé con el oficio y se mandan con el micrófonito. Entonces, nada, quedan pocos grupos. Ya como que pasó bastante de moda el grupo cómico. ¿Querés que falta talento también o no? No. No falta talento si sobran caraduras. Eso sí. Por lo que te decía recién. Hoy cualquiera se anima y se manda. Y chapó. Bienvenido sea que se animen y se manden. Pero lo que te decía. Uno hace un video de TikTok haciendo un bailecito y de repente se te viraliza. Se te viraliza. Y ya soy humorista. Y cuando la gente te sigue, te banca todo lo que decís. Entonces, vos decís cualquier pelotudo y la gente se ríe. Y ya está. Y ya sos humorista. Pero nada. No tengo nada contra la gente que hace videítos. Lo cual me parece perfecto. Insisto, yo también hago videítos. Pero eso hace de que se le complique mucho al profesional. Porque tiene más competencia. Y porque al productor le cierra más el TikToker que tiene un millón de seguidores que el humorista que tiene de estudio, teatro, talleres, clown y demás. Va por ahí. Pachi, ¿se sienten ustedes? El otro día lo leía esto y me reía también. ¿Se sienten los midachis rosarinos? ¿Hay alguna comparación, alguna similitud? La única comparación es que somos santafesinos y somos tres. Me gusta Midachi. No es lo que más me gusta en cuanto a humor. Bien, me gustan. Pero nada que ver el humor que hacemos, el humor que manejamos. No hay un punto de comparación, creo. No por ser mejores o peores. Ni a gancho me compararía con Midachi con toda su trayectoria y todo lo que han hecho. Pero no encuentro un grupo que yo te diga, y nos parecemos a este. Ojalá me parezca a Luthier, que son mis máximos ídolos, pero nuestro humor es muy alejado. Siempre decimos que, si tenemos que comparar lo que hacemos, va más por el lado del Chavo del Ocho. Si bien no es un grupo cómico ni nada que ver, el humor es infantil. Tenemos público, gente de 13 años, 14, que nos vienen a ver, y señoras y señoras de 65, 70. Y es muy amplio el humor que hacemos, no es para un sector. Por eso lo comparo con el Chavo del Ocho, que su humor, fíjate que pasan los años y lo siguen pasando, y sigue haciendo reír a mí, a mi viejo, a mi hijo. Seguro. Creo que va más por ahí, por el humor del Chavo. Siempre nos preguntamos, los que estamos ajeno a las artes escénicas, esto de qué difícil debe ser hacer reír a la gente en etapas de crisis, no sea económica, bueno, ahora también con la pandemia y demás. Digo, ¿no les resulta difícil, complejo a ustedes este...? ¿Sabés qué es al revés? Es al revés. ¿Sabés qué es al revés para mí? Primero que yo ya no siento, después de tantos años, la presión de hacer reír, se reirán o no se reirán. Uno sale, lo que te decía, a jugar, a divertirse, a ser un niño, y a partir de ahí todo fluye. Pero yo creo que, por ejemplo, hoy, con todo lo que está pasando, la gente tiene la necesidad de reírse, que les hizo hola y se ríen ya. Quieren reírse, quieren pasarla bien. Mismo pasa en la televisión también, hay muy poco humor. Entonces, cuando ven algo humorístico, la gente lo recibe. Vos viste que te llega un video humorístico, un meme o lo que fuese, y se viraliza y lo mandás para todos lados, y mirá esto, juá, juá, y míralo vos, míralo vos, me llegó este. La gente se quiere reír, hace falta reír, siempre hace falta reír, hace bien reírse. Y por eso es que creo que en las malas es cuando es más fácil hacer reír. ¿Cómo fue la experiencia de estar en el mega espectáculo Extravaganza, la prestigiosa, bueno, obra de Claudio Mendoza, no? Claudio Mendoza, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo fui con mucho prejuicio, siempre lo digo, porque no lo conocía Flavio y lo tenía como un escandaloso de los medios. Un tipo que salía al intruso, infamo, haciendo ruido y que no sabía hacer nada. Cuando lo conocí, es un tipo que sabe de todo, de todo, 100. Cuando te digo de todo, es luces, escenografía, vestuario, baile. Humorísticamente es un crack. Hacíamos un skate con él y los tiempos que tiene de humor, cómo te tira los pies, cómo te festeja, no, no, es un crack. Nos tuvimos que alejar de Extravaganza por una cuestión que es ajena a Flavio, que es con el productor de Iguan, que la verdad que no cumplía con todo lo que prometía y con su deber. Y nada, nos terminamos como alejando de Flavio por culpa de Iguan. Pero sería un placer volver a laburar con él porque es un monstruo. ¿Tiene contacto actualmente con ellos o con la gente? Poco, poco porque él es muy especial también, él es muy especial y que lo lumbrice, renuncia a Extravaganza, viste, es como que se quedó como shockeado. Pero justo hace poquito me encontré con Nico Jarpino, que estaba con Flavio, me invitó a ir a saludarlo y arrugué, pero ya algún día me voy a acercar y voy a cortar la distancia de nuevo. Pachi, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista, pero ¿cuál es el objetivo que ustedes todavía no cumplieron? No tenemos ya. Al principio sí teníamos eso de ser famosos, de llegar. Hoy en día queremos vivir de esto, mantener a nuestras familias, nuestros hijos y estar tranquilos y seguir disfrutando siempre de lo que hacemos. O sea, es algo que lo construimos día a día y lo cumplimos día a día. Te agradecemos infinitamente que hayas estado aquí en Línea Directa. Muy amable. Gracias.